El municipio de San Antonio de Guerra La República Dominicana hoy celebra el 148 aniversario de la restauración Los ayuntamientos hoy presentan las memorias de la gestión del año 2009-2010 2010-2011 Entonces para nosotros inicial vamos a llamar al reverendo padre Vamos a llamar al reverendo padre Juan Reyes Fabián Para que nos dé la invocación a Dios y nos ponga Perdón, perdón, vamos a llamar al reverendo padre Juan Reyes Padre del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios nuestro Padre por la acción de Jesucristo el Señor Este siempre con ustedes Queridos hermanos, hermanas Todo lo que Dios ha creado y sustenta Todos los acontecimientos que Él dirige con su providencia Así como las buenas obras de los hombres que induzcan al bien Son motivo para los fieles que bendigan de corazón y de palabra a Dios Origen y fuente de todo bien Con esta nuestra celebración Nosotros profesamos nuestra fe En el hecho de que los que temen y aman a Dios Todo les sirve para el bien Así como nuestra convicción De que siempre y en toda situación Debemos buscar la ayuda divina Para que uniéndonos a la voluntad de nuestro Padre Podamos hacerlo todo ¡Pero, nuestro Virgen y por el Madre! ¡Pero, nuestro Virgen y por el Padre! ¡Pero, nuestro Virgen y por el Padre! ¡Sando al pueblo que cruce y duerme Para queima morir sin razón Cuando el vehículo reto de muerte Sus cadenas de esclavo rovió ¡Gracias! ¡Gracias! Haciendo rendición de cuentas, entrega de una revista por escrito de la rendición de cuentas, luego viene el desfile para la ofrenda floral hacia el busto de la patria en el parque central, y luego en una sección de los señores regidores para elegir sus nuevas autoridades. Entonces, cumpliendo con esta agenda, me voy a permitir presentarles la composición de las autoridades del Ayuntamiento San Antonio de Guerra. Bueno, tenemos... voy a leer las autoridades según el orden del informe escrito, aunque tengan diferente orden aquí en la mesa. Tenemos a la señora Martina de Jesús García, alcaldesa municipal. El señor Jesús Ferreira, vicealcaldesa. Señor Ferrer Rosario Santana, regidor presidente de la sala capitulada. Señor Ramoncito Peguero, regidor vicepresidente de la sala capitulada. Señora Aurora Aponte Ten, regidora por el Partido Revolucionario Dominicano. Señor Juan Zapata Sosa, regidor por el Partido Revolucionario Dominicano. Señor Félix Sabino Correa, regidor por el Partido Reformista Social Cristiano. Señora Marcia Rosario, regidora por el Partido de la Liberación Dominicana. Señora Isabel Rosario, regidora por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Esta es la composición del ayuntamiento, de nuestro ayuntamiento, del municipio San Antonio. Buenos días, honorable alcaldesa Martina de Jesús García y Pellano. Buenos días, señor vicealcalde Don Jesús Ferreira. Buenos días, colegas, regidores, todos y todas. Buenos días, cura párroco Juan Reyes Fabián. Buenos días a la gobernación, a la representación de la gobernación aquí presente. a las diferentes organizaciones comunitarias y religiosas. Buenos días, dirigentes políticos, autoridades civiles y militares, pueblo general, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este acto de rendición de cuentas. Buenos días, señores y señores, hoy es un día muy especial para el municipio de Guerra y es porque hoy cumple un año de habernos juramentado y es momento de rendir cuentas. Todos saben que somos políticos y como políticos debemos informar al pueblo qué hacemos, ya que el pueblo quiere de nosotros una gestión clara y transparente. Durante la gestión que nos ha tocado dirigir como presidente de este Consejo Municipal, hemos aunado esfuerzos conjuntamente con la Administración dirigida por nuestra Honorable Alcaldesa Martina de Jesús García Payano y cada uno de los honorables regidores y regidoras que componen este Consejo Municipal para así lograr el desarrollo eficiente de esta tarea que la Municipalidad ha puesto en nuestras manos y debemos cumplir fielmente con nuestro rol como representantes de la comunidad. Para el periodo comprendido entre el 16 de agosto del 2010 hasta la fecha, creamos tres comisiones de trabajo. Creamos la Comisión de Terreno, o sea, que hacía la investigación en los terrenos del municipio. Esa comisión era dirigida por el colega regidor Ramoncito Peguero Fría como presidente y el colega regidor Félix Amino Correa. También creamos como presidente una comisión de medio ambiente para verificar la problemática del medio ambiente del municipio. Esa comisión era integrada por la regidora Isabel Rosario y el regidor Juan Zapata Sosa. También creamos una comisión de finanzas para hacer las investigaciones que tuvieran que ver con la finanza y esta estaba a cargo de la honorable regidora Aurora Ponte y Marcia Rosario. Cada una de las mencionadas comisiones jugó un papel importante en el desarrollo de nuestro trabajo como Consejo Municipal en sus diferentes áreas. La gestión que hoy concluimos como presidente se despide con la celebración de 21 sesiones ordinarias y 12 sesiones extraordinarias para un total de 33 sesiones en las cuales estudiamos 88 propuestas o solicitudes de aprobación. De las mismas se emanaron 58 resoluciones que han venido a contribuir con el fortalecimiento y desarrollo de nuestro municipio. Entre las resoluciones, porque no podemos leerlas todas, vamos a destacar algunas. Nuestra primera resolución, el día 16 de agosto de 2010, es la que aprueba la terna compuesta por quienes habla Ferrer Rosario como presidente y Ramoncito Pedro Fría como vicepresidente represivamente de este Consejo Municipal. También evacuamos la resolución número 20 del año 2010 que consiste en establecer multas y sanciones a dueños de solares que no mantengan limpios dichos terrenos. La resolución 22 del 2010 que autorizó 2.000 combos preventivos para el programa de fumigación, control del dengue y la osteoperoces. La misma consistió en la entrega de los municipios de combos preventivos contra dichas enfermedades. La resolución 25 que autorizó el alquiler de una casa para ser utilizada como escuela laboral y oficina de género. Resolución 2710 que aprobó el uso de suero y no objeción del proyecto F&P Sportfield que consiste en la construcción de una academia de béisbol que se encuentra entre Caoba y Mojana. Resolución 0711 que autorizó la aprobación del presupuesto participativo para el año 2011 en el cual se aprobaron las construcciones de las obras prioritarias a las diferentes comunidades del municipio. Resolución 14 del 11 que autoriza prohibir a los autobuses públicos que su retorno de la ciudad hacia guerra o sea por la calle Carlos Manuel para que dejen los pasajeros los que ellos en este momento los dejan en la calle Carlos Manuel Pumarol. Nosotros aprobamos que de ahora en adelante los autobuses de la ciudad hacia guerra desmonten por la calle Mella para así evitar el condenamiento de la calle Carlos Manuel Pumarol. Resolución 1711 que apruebe el uso de suero y no objeción para la instalación de una estación de combustible gasolinera la cual será instalada en el kilómetro 2 de la carretera Guerra Santo Domingo eso es después del sindicato de camiones. Resolución 2011 que aprobó 250 mil pesos para los gastos detallados del autobús que donó el ayuntamiento de la ciudad de Málaga, España a nuestro ayuntamiento para ser puesto al servicio de la comunidad. Resolución 2511 que apruebe el uso de suero y no objeción al proyecto Carmen el cual se destinará a la producción de aceite comestible. Esta estará ubicada en la comunidad de la Jina perteneciente al distrito municipal de Atos Viejos de este municipio de guerra. Y resolución 2911 que autoriza al cuerpo de bomberos de este municipio a tomar un préstamo por el monto de 250 mil para la compra de un camión para ser puesto al servicio de la comunidad en caso de incendio y para la preparación de la unidad de abastecimiento del cuerpo de bomberos. además en nuestra gestión aprobamos en este periodo serio solución aprobando el ayuntamiento y dos autorizando venta de terreno de propiedad de este ayuntamiento a familias necesitadas para que esta familia pueda tener su vivienda propia basándonos en el régimen legal como establece el artículo 186 de la ley municipal y nuestra constitución vigente la cual consagra el derecho a la vivienda como un derecho fundamental del individuo y establece en su artículo 59 el derecho que tienen las familias a una vivienda digna y el acceso legal a la propiedad titulada que debe ser prioridad fundamental de las políticas públicas en fin hoy concluimos como presidente hemos trabajado en favor de la comunidad y lo seguiremos haciendo desde cualquier otra posición en que nos encontremos por lo tanto son estas memorias las huellas indelebles imborrables de una gestión colectiva en que todos y cada uno de nosotros contribuimos para hacer de este órgano la auténtica soberana y fuerte voz del municipio San Antonio de Guerra muchas gracias Juan Reyes Fabiano buenos días dirigentes de los diferentes partidos políticos gracias por asistir dirigentes del partido de la liberación dominicana dirigentes del partido revolucionario dominicano del partido reformista social cristiano buenos días pastores de las iglesias de las diferentes iglesias evangélicas la cruz roja bombero de guerra policía municipal defensa civil muy buenos días todos y todas gracias por asistir los empleados de este camino quisiera empezar inmediatamente con esta rendición de cuentas pero antes quiero que todos sobre todo los perreístas nos pongamos de pie y le solicitemos al reverendo Juan Reyes una oración por la salud de un joven que si no le hubiese sucedido lo que le está sucediendo en este momento estuviera aquí con nosotros porque en cada rincón que estuvimos buscando un voto ahí estuvo Ramón el de Aurorita quien ahora se debate entre la vida y la muerte víctima de la lector pirosis vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar una oración porque hace un momento ella llamó y le dijeron que se está muriendo Dios y Padre de misericordia tú que todo lo sabes todo lo ves y que estás en el corazón de cada uno de tus hijos de los fieles que te escuchan con corazón sincero y generoso tú que encamina nuestros pasos hacia ti que es el camino la verdad y la vida tú que guías nuestros corazones hacia lo infinito hacia el amor hacia ti mismo te pedimos Padre por este joven tú sabes cuáles son sus condiciones sus problemas tú sabes Señor Jesús cómo está su alma y en este momento posiblemente lo que te esté pidiendo desde lo más profundo de su corazón y conoce también el anhelo de cada uno de los que estamos aquí nosotros queremos primero darte gracias por su vida y luego también implorarte de tu misericordia del Ayuntamiento San Antonio de Guerra hemos tenido un año con sus altas y sus bajas iniciamos un año entramos al Ayuntamiento con las cuentas embargadas tuvimos hemos sufrido hasta que fue aprobada la ley más de diez embargos consecutivos algunos con razón otros simplemente con la intención de no permitirnos desarrollar nuestro trabajo gracias a Dios hoy existe una ley de inembargabilidad por lo que tendremos nos disponemos a trabajar y aún parte de nuestras cuentas siguen embargadas en este año que desde que llegamos acá prometimos venir a trabajar con todos y por todos y por todos iniciamos nuestra función con una serie de trabajo necesario para nuestra comunidad como pueden observar y pueden verificar en la mayoría de los colmados colocamos una serie de zafacones para tratar de mantener la higiene en nuestro municipio hemos trabajado constantemente con los motoconchistas los mototaxis tratando de adecentar sus condiciones de vida colocando parada en el quinto centenario en el parque en la cancha en el cruce de Ramoncoco y hay otras que están en proyecto hemos mejorado una enorme cantidad de kilómetros de caminos vecinales iniciamos inmediatamente llegamos con el camino vecinal guerra el toro guerra la corcova guerra los perroa las varillas el cajuelito bellavista hasta la finca de Rafael el mocano hemos construido ayudado en la construcción de la iglesia del toro una iglesia enorme que es un sueño para la comunidad del toro hemos trabajado con miles de kilómetros de contene para facilitar así lo que hoy ya es una realidad en nuestro municipio el asfaltado de nuestras calles construimos a nuestra llegada dos oficinas que nos hacían falta hemos también iniciado ya la escuela laboral con el alquiler de una oficina donde antiguamente estaban los camioneros tenemos como ustedes han podido observar ahí tuvimos la visita del gobernador de la provincia para quien yo voy a pedir un fuerte aplauso por su colaboración desinteresada con este municipio ese señor nos visitó nos escuchó escuchó el clamor de muchos años de este pueblo que era tener calles apartadas y en ese momento nos dijo no importa el color del partido que la haya traído lo que importa es el interés que usted tiene por mejorar las condiciones de vida de este municipio y yo me pongo a su servicio y ahí los resultados de un hombre que trabaja sin ningún interés el pueblo está prácticamente asfaltado también traímos un operativo para sacar licencia de conducir en donde se sacaron cientos de licencia se hicieron cambios se sacaron carnet de aprendizaje y este operativo continuará los días 29 30 y 31 de este mes para que corran la voz 29 30 y 31 de este mes tenemos de nuevo el operativo para sacar licencias de conducir hemos trabajado con la cultura de este municipio hemos adquirido equipos para nuestra oficina ya que cuando llegamos teníamos que ir a sacar una copia donde grey y si escribíamos en una computadora había que llevarlo en una memoria porque también para imprimir teníamos que salir a otro lugar a hacerlo hoy día tenemos todas nuestras oficinas con sus equipos hemos trabajado también con los equipos culturales deportivos hemos hecho gestiones con el gerente de la empresa Ramos del grupo Ramos para la adquisición de empleos para nuestro municipio hoy día hay muchos que ya están trabajando en el municipio hemos estado dando cumplimiento a la ley de presupuesto participativo ya recientemente rendimos acá el informe de los trabajos que hemos hecho con presupuesto participativo trabajamos trabajamos en la remodelación e iluminación y embellecimiento del parque de guerra hemos trabajado en el embellecimiento de los cementerios desde que llegamos reconstruimos los juegos infantiles hemos trabajado en la en el mejoramiento del matadero municipal de guerra trabajamos duramente en los arreglos de los equipos tales como el greda y los camiones que encontramos en perfecto deterioro hemos trabajado en la iluminación de sectores como la corcová que encontramos aprobado en el presupuesto participativo como decía Julio Castro del año pasado y ya se le dio cumplimiento se le dio cumplimiento también a la conexión e instalación de agua en la comunidad de la loma se le ha puesto verjas de protección a la funeraria municipal de guerra viru hemos trabajado en el drenaje de algunas lagunas tales como la de marco del rosario quinto centenario y algunos filtrantes en el barrio san jose recientemente fuimos en auxilio del hospital municipal de guerra instalando una bomba sumergible reparando las tuberías y reparando la bomba que lleva agua hasta el hospital hemos cooperado con el deporte en nuestro municipio la cancha del quinto centenario una cooperación de las iglesias evangélicas de los pastores de las iglesias evangélicas que consiguieron esto y nos lo facilitaron gracias hermanos de la iglesia evangélica por esa colaboración hemos trabajado también en la capacitación de nuestro personal porque no podríamos hacer una buena gestión si no tenemos un personal capacitado hemos traído al licenciado Gregorio Cruz y a la licenciada Tamara Sosa quienes son altamente capacitados en lo que es la ley municipal para capacitar a nuestros empleados desde que llegamos hemos estado trabajando en la eliminación total de lo que es la basura iniciamos con grandes operativos y al día de hoy se están recogiendo diariamente 160 toneladas de basura hemos trabajado en operativos de salud tales como eliminación de rata fumigación y un gran operativo médico que sostuvimos en este salón dirigido por un viceministro del ministerio de salud pública hemos trabajado arduamente en lo que son nuestras fiestas patria el carnaval un carnaval municipal que quedará para la historia en nuestro municipio en las fiestas patronales unas fiestas que como muchas otras y me atrevo a decir que en los últimos cuatro años las fiestas patronales de guerra han sido todo un éxito este año tuvimos una fiesta en donde pudimos exhibir personalidades como Miriam Cruz Frank Reyes y Joey Vera entre otros también artistas de nuestro pueblo celebramos el día de la madre dando carácter a lo que es la ley y la participación de género mancomunada con la federación de mujeres en desarrollo de guerra FEMUGUE hicimos una excelente celebración del día de las madres el día de los santos reyes tuvimos una grandiosa actividad de niño en la cancha del parque finalmente y dale adelante allí acaba de pasar en donde dieron una capacitación cuerpo de bomberos de Venezuela que traído por los bomberos de guerra tuvimos un grandioso un magnífico encuentro en este salón multiuso finalmente quiero presentar dos adquisiciones que es ese moderno autobús con el que vamos a dar servicio a nuestro pueblo a los estudiantes a las iglesias a las comunidades y la adquisición del vehículo que nos transporta diariamente a todos nuestros lugares de trabajo hemos realizado una gestión de un año que le decía que con dificultades con problemas pero finalmente estamos saliendo hacia adelante el día 30 tendremos el lanzamiento de la página web del ayuntamiento ahí tienen www.ayuntamientodeguerra.com si suben ya pueden verla ya la están presentando y como vamos a tener el sistema de wifi o internet gratis para todo el municipio de los doyers hacia acá será muy fácil que este pueblo esté enterado diariamente de las cosas que se hacen en nuestro municipio en el el viernes pasado concluyó la Contraloría General de la República el la auditoría de control interno que nos hizo se fueron satisfechos felicitándonos y pidiéndonos que uno de nuestros empleados sea enviado a otros ayuntamientos como ejemplo de honestidad capacidad y organización y ese es el que aquí todos le llaman el más tacaño el encargado de compra Joaquín Santana quien fue ampliamente felicitado por los organismos de control de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República Finalmente quiero agradecer agradecer a todo este pueblo que ha confiado en nosotros que nos ha apoyado que nos ha ayudado pero de manera muy especial a los honorables regidores de este ayuntamiento que cuantas veces lo hemos necesitado han estado para servir que sean dispuestos a trabajar con nosotros por el pueblo y para el pueblo muchísimas gracias y será hasta el 16 de agosto del año 2012 donde esperamos rendir nuevamente unas cuentas limpias transparentes a nuestro municipio y que todos y todas se sientan satisfechos y orgullosos de esta gestión muchísimas gracias vamos a entregar la revista el personal de apoyo de Jeremia que empieza a entregar la revista la revista y la madre esta es que chismosa que porque nos que la cabeza morena jajaja jajaja Gracias. 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 que manda o lleva la sala capitular y vuelvo y le digo de que yo vengo aquí para servirle a la sala capitular y a mi partido que es el partido revolucionario dominicano entonces yo creo de que con ustedes con la ayuda de ustedes porque sin la ayuda de ustedes yo no voy a poder hacer ningún papel como yo aspiro a hacer con la ayuda de ustedes que yo pienso hacer el papel que yo tengo que hacer aquí en la sala capitular y quiero también decir a la alcaldesa que que cuente conmigo que cuente conmigo porque yo he sido un hijo de este partido y que jamás en la vida yo voy a permitir que este partido fracase en la mano de Ramoncito Pequero muchas gracias el vice el vice yo también yo también bueno quiero darle la gracia a los colegas que confiaron en mi y escúcheme primero quiero dar la gracia a la alcaldesa que está presente aquí mirando esta sesión de nosotros de supervisando quiero decirle que alcaldesa cuente conmigo en lo que usted crea que yo no voy a hacer quedar mal cualquier cosa conmigo no hay ningún problema primera vez que desempeño un calo en este partido entonces yo no no voy a hacer quedar mal en otro partido ni a municipios ni a ayuntamientos y a los colegas regidores que tengo para decirle que confíen conmigo igual como ustedes confiaron con el compañero colega Ojito que fue vicepresidente de la Puebla hizo su trabajo yo voy a seguir haciendo el trabajo igualito como hizo el compañero vicepresidente no le voy a quedar mal si cometí algún error creo que debemos poner en acuerdo aquí y hacer cualquier sugerencia entre nosotros aquí los colegas no tenemos que irlo a llevar a la calle los problemas nosotros lo hacemos aquí adentro creo que nosotros tenemos capacidad para desoponerlo en este ayuntamiento con la ayuda de todos porque no es porque el compañero sea presidente va a asallar a nadie y pues ya sea vicepresidente no aquí todos somos un equipo como se trabajó con el compañero Ferrer queremos seguir la armonía como seguimos nosotros aquí somos siete hermanos o ocho hermanos con la alcaldesa entonces no tenemos que seguir trabajando trabajando para sigan los trabajos como se desarrolló el año que salió ahora muchas gracias mi colega chichi pasa al puesto suyo a ver tengas que trabajar conmigo a ver con los terrenos suelección como presidente confiamos en que usted va a hacer una buena gestión al frente de este consejo municipal oficio oficio recibido vía dice aquí vía la secretaría de fecha 16 de agosto que pide nombrar debe ser ratificar a la licenciada santa sofía como secretaria del consejo municipal y como secretaria de la presidencia de Giselle a Ingrid Giselle Basora cédula 223 001 25 14 guión 7 de santa tengo que decir que realmente a mi me ha sorprendido su capacidad como profesional esa joven tiene una gran capacidad no sabía y conocía esas condiciones de ella y ante todo ella nos ha demostrado mucha responsabilidad en su trabajo siempre está tiempo en su trabajo muy pocas veces ha habido que corregir algo al contrario a veces también a nosotros nos ayuda como reidor como presidente que fuimos y a veces también nosotros nos equivocamos y ella también nos ayudaba en esa parte o sea que de ser ella la secretaria tendríamos una gran secretaria para el consejo municipal y de la secretaria del presidente Ingrid Giselle Basora ella fue mi secretaria pero en esta ocasión el compañero Ramoncito Pegueros el presidente si él se siente cómodo con ella como secretaria pues no me queda de otro que yo estoy de acuerdo con los dos nombramiento que me diga porque yo quiero que ella haga una buena militación porque estoy mirando que lo de ella ella es perreterista pero está fuera de los partidos ahora porque ella tiene la mira al desarrollo de la comunidad de nuestro pueblo y yo creo que cuando usted influye dentro de los municipios la política adelante y su gestión atrás nunca sale a camino y yo veo que ella cumple con su partido pero está cumpliendo más con el desarrollo de la comunidad y hoy tengo muchos perreteristas en contra porque yo le digo a la vez de la calle ellos quieren que la síndica haga más y yo digo la cosa sin miedo pero Gapito tuvo cuatro y ella no puede hacer lo que hizo Gapito en cuatro y en un año que tiene vamos a esperar que ella cumple este cuatro y vamos a sobrepesar las dos gestiones porque le van a quedar dos años más si no cumple todo ahí en esos dos años le va a sopar también más más tiempo para hacer el trabajo pero ahora mismo yo me siento satisféctico y me siento bien porque la gestión que la gestión que estamos haciendo nosotros hay muchos que se sienten disconformes pero los que andamos andando como yo ando en ese motor yo sé que ella está trabajando y por eso que se están haciendo que a mí no me gustan y si a mí no me gustan yo me voy a ir a la ley entonces no entiendo por qué al jefe de la policía municipal que también ustedes lo nombran a la contralora que también ustedes la nombran no aparece aquí sin embargo aparece la secretaria del presidente de la sala que es una secretaria más de él una secretaria más del ayuntamiento que el presidente de la sala tiene la potestad de decir si se queda o no pero que no tiene que ser sometida en esta sección perdón señor la contralora tiene que ser sometida o sea no si ustedes lo decidían así lo decidían la podrían someter para quitar oponer al jefe de la policía municipal igual porque son empleados que prácticamente responden a ustedes como sala capitular nosotros como sala nos quedamos quietos ahora resulta sospechoso que haya un empleado en particular que haya que hacerle una resolución en el empleado en el en el en el en el en el empleado mayor respeto que usted le merece que toda toda la vida usted se lo he tenido usted me excusa por lo que por lo que decía ellos pero nosotros no tenemos en mente cancelar a nadie ni remover a nadie de su puesto por eso fue que se puso nosotros nosotros no tenemos en mente cancelar a nadie que que se haya puesto que se haya que esté nombrado en este ayuntamiento ni en los bomberos ni en los bomberos ni en ningún sitio esas no son la voluntad del presidente y creo que de los regidores algunos tampoco bueno con respecto a la gente que tenemos aquí con las dos jóvenes de Santa Sofía y Ingrid Basora dentro del año no tengo ninguna queja respecto a él ahora quiero decirle a Candeza que la felicito por la decisión que usted tomó con la cuestión de no cancelar a nadie con la cuestión de los empleados que le mandaron a rebajar 500 pesos y eso ha sido una acción que está tomada yo no tengo la intención de cancelar ojalá porque yo me siento cómoda con todo por eso es por eso es mi protesta porque yo me siento cómoda con todo pero no quisiera sentir que los regidores me están poniendo contra la pared porque yo en vez de cancelar a alguien lo que he hecho es rebajarle a los otros para tratar de no cancelar porque eso significa que me siento cómoda con todos mis empleados ahora hay cosas que como que uno la ve y de repente porque el año pasado aquí no se nombró la secretaria de la sala de la sala el año pasado de tu busca la agenda aquí se nombró la secretaria del ayuntamiento la secretaria de la sala 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 se nombró posteriormente con todos los otros empleados señor presidente saliente el año pasado la secretaria creo que nos ha nombrado secretaria a usted se nombró la pasada se ratificó y claro que sí y Bucaláin se ratificó ok ok alcaldesa en cuanto a lo de los empleados de del consejo municipal la ley en su artículo 56 dice funciones de presidente del consejo municipal que están en el grupo cuando la voy a leer dice aquí nombrar los empleados de la presidencia dice la ley en su artículo 56 lo que pasa es que esa ley la hicieron después de que nosotros entramos cuando entramos no estaba ah ok ok cuando entramos no estaba porque no la nombraron entonces yo no entiendo porque había que hacer una cosa antes y otra cosa después no entiendo si no me entiendo no me entiendo entonces lo que hay que pedir la excusa a la alcaldesa y la próxima el próximo año porque ella es una experiencia entonces uno tiene que ir corriendo de que más sabe para no ir con el funerario y el año que viene no se comete ¿verdad? eso es lo que hay que hacer y el juicio me tomé la palabra antes de me coger la mano el juicio es para mí y a mí que usted debe pedirme la palabra ¿eh? ay sí apriéteme ratificando ratificando los empleados del consejo creemos que eso no ha sido con ninguna mala intención de imponerle a nada porque ¿cómo decirle? el consejo con usted ha tenido un manejo excelente puedo decir puedo decir que hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes y creo que no lo va a haber primero nosotros tenemos un compromiso político independientemente de eso sé que usted lo tiene que a mí me consta y el consejo también lo tiene con el pueblo nosotros no nos hemos salido de lo que dice la ley síndica aunque el año pasado cometimos errores que no hicimos los nombramientos como dice la ley fue que cometimos errores o sea por eso por eso hoy estamos rectificando pero no es no es porque haya nada de que en particular porque nosotros que por lo menos que yo sepa no sé no sabía que había nada de que de imposición a nadie no sabía que existía esa palabra todo lo que escucho cada vez que salgo a la calle no sabía eso no sabía eso de imposición Martina yo creo de que usted no se puede llevar de lo que usted oye en la calle es que ya me lo acaban de confirmar yo ya lo había escuchado en la calle óbvame usted no se puede llevar de lo que usted oye en la calle usted tiene que llevarse de lo que usted oiga aquí en la sala capital de eso usted tiene que llevar a salir usted oiga aquí en la sala capital y yo le di a usted de que el que va a presidir o ya va a presidir nuestra sala capital usted sabe igual que yo de que yo voy a ser un presidente que nunca voy a estar en contra de su persona porque yo nunca lo he estado yo nunca he estado en contra de su persona ni antes ni ahora que usted acabece yo nunca lo he estado porque es muy difícil que yo esté en contra de un PRD y más usted que la alcaldesa de guerra y yo le repito de que si yo he estado cuando usted no era alcaldesa ahora lo voy a dar mucho menos porque yo toda la vida he respetado mi partido eso es lo primero que yo toda la vida he respetado mi partido y no lo voy a estar entonces como le decía Ferrer si usted oye cualquier cosa en la calle usted lo trae a la sala que nosotros cualquier cosa que ojamos en la calle lo traemos en la sala o lo llevamos al despacho pero lo que se oye en la calle lo que se oye en la calle a veces la mayor parte no son verdades son mentiras porque algo pasa de otra persona ya se comienza a hablar mentira levantó la mano a usted yo la levanté porque yo quiero decirle que yo no he dicho en ningún momento ni voy a decir que usted quiera hacerme daño ni ninguno de los elegidores ni tampoco de los empleados no lo he dicho no lo he pensado ahora que a donde viene mi reclamo porque hasta hace dos o tres días llegó hasta mi despacho la noticia de que se decía de que incluso de que la regidora Aurora había dicho de cancelar a Ingrid no lo sabía no sé si es verdad y que se había dicho que si tocaban a Ingrid me cancelaban la contralora entonces y que a ella la iban a ratificar aquí justamente hoy por eso yo lo que quise aclarar con esto fue que yo no voy a aceptar burla ni chercha de ningún empleado en la calle yo yo quise venir ustedes saben que siempre mando y quise venir para confirmar si era verdad porque ya lo que estaba ahí escrito yo lo sabía entonces que es lo que me está diciendo a mí que lo que me dijeron en la calle yo lo vine a confirmar no tuve que preguntarlo lo vi ahí lo vi ahí entonces yo lo único que quiero aclararle a ustedes es que como alcaldesa no me voy a prestar a ponerme en boca ningún empleado que me dalaganariamente haya cogido las calles para 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 chercha y para incluso distorsionar cosas para distorsionar incluso cosas eso es lo que yo quiero aclararle no le estoy diciendo con eso que ustedes me quieren hacer daño ahora le estoy diciendo que lo que está ahí yo ya lo sabía y que sea cierto o no me habían dicho que la iban a ratificar porque si a ella la intentaban tocar me van a cancelar la contralora por eso le dije que la contralora es un empleo que los regidores pueden mover y remover a la hora que le dé la gana yo no tengo inconveniente con eso no tengo inconveniente con eso lo pueden remover y remover a la hora que le dé la gana porque yo puedo querer mucho a un empleado pero yo me quiero más entonces lo que le estoy queriendo decir es que no es que usted me diga que lo que oiga en la calle no lo que escuché en la calle no le di seguimiento lo vine a confirmar aquí señora síndica usted puede asegurar que si aquí se había hecho algo usted lo iba a saber yo le he hecho si lo dijimos pero no, no, no yo digo si acaso lo he hecho aquí si lo han dicho yo no estaba porque si yo estoy y se dijo eso yo sí nosotros lo dijimos pero delante de mí no se dijo nada porque si lo dije yo no nosotros si nos pusimos de acuerdo yo no sé esto yo mismo yo no me gustan las cosas yo no me gustan los chivos me gusta decir las cosas directas en vivo entonces hay que sumir todo el mundo la responsabilidad que cuando digo una cosa si yo lo dije que así todo el mundo queda bien ahora yo no sabía nada de eso ni de contraria ni de nadie lo digo yo a usted yo no sé de dónde ha salido eso de que yo dije que yo iba a cancelar a la compañera Ingrid porque hasta hoy hasta hoy me he llevado muy bien con ella nunca he tenido palabras encontradas con ella no sabía que entre nosotros existía algo no sabía porque si mi mi chofer me tuvieron una cuanta palabra ella y él pero eso es ella y él no Aurora e Ingrid vengo a saber si me habían dicho que no que pero ojo y por qué yo tengo que cancelar a la compañera porque qué me hizo ella o qué le hizo a este ayuntamiento yo lo que creo que eso son excusas baratas para confirmar el suelo donde se está pisando única y exclusiva misma esa falta para la alcaldesa yo tengo para decirle que esa información ya me acabo de dar cuenta ahora respecto a esto estamos hablando de la agenda yo no y usted dejó de dar cuenta ah bueno yo no sabía que ese comentario yo me estoy dando cuenta ahora porque era meter a la gente y yo no me he oído dije que hablar de cancelar a contradores yo primera vez primera vez que oigo eso ahora yo tampoco porque aquí sucede alcaldesa que a veces hay gente que tiene mucha bola para después venir enfrentando nosotros con usted yo lo único que le digo yo me he oído tranquilito gente que ha dicho muchísimas cosas a mí no que Zapata que la vio que Zapata no con la vio la vio en el mano mío yo le digo la vio yo vio el avio y copa avio se como en mi casa que yo estaba marcando con avión el avión es mi hermano el papá de avión vivía con mi mamá y tiene cinco hijos con mi mamá entonces avión yo que está por la comida de cualquiera y la como la comida yo soy así entonces todo ese chis me dije entonces respecto a lo que usted está hablando que no nos salió del tema yo desconocí esa información que estaban planificando esto yo entonces yo yo no sabía esto no lo di cuenta eso es todo nosotros también a veces escuchamos información yo escuché lo de la contralora me lo dijeron precisamente a ella el día ahora de la actividad del almuerzo yo mismo le dije a ella yo le dije a ella contralora a mí me han dicho que nosotros la vamos a cancelar a ustedes ella es testigo que yo la escuché en la calle y eso sí me lo informaron y se lo dije a ella yo a ella personalmente yo sí lo hubiera escuchado pero para mí esos son inventos baratos yo creo que eso es con el fin de hacer daño no creo que nadie aquí haya dicho y yo doy seguridad de eso 100% que nadie haya dicho que le van a poner la mano a la contralora es lo primero yo estoy de eso seguro 100% oiga 100% seguro son inventos para tratar de dividirnos al consejo municipal de de aquí también nosotros aquí lo aquí presente yo uno también escucha informaciones también inclusive nosotros hemos escuchado también informaciones que en la calle también hay personas que nos dicen informaciones con respecto a muchísimas situaciones tal es el caso que escuchamos inclusive de que adónde va fulano adónde va fulano ahora el día 16 yo sé que eso son cosas son cosas no escuse malcaldesa son cosas que yo sé que son inventos de la gente por eso que le digo que yo sé que están inventando usted oye yo sé que la gente lo que quiere es dividir hay personas pero yo eso lo escuché clarito eso me lo dijeron a mí así mismo clarito fulano para fulano fulano para fulano pero yo sé que eso es verdad yo no le he hecho caso a eso pero de los empleados sí sí lo dijeron sí tú vas para la secretaría de la mujer tú vas para la que los decretos que usted tiene su derecho es lo primero que usted tiene su derecho no no ahora no ahora aquí en el ayuntamiento en el ayuntamiento todo el decreto suyo lo estaban dando alcaldesa pero yo estaba reunido con usted ayer yo ni le traté eso porque yo no le doy carácter a los chismes entonces yo no le doy carácter a nada de eso a mí no me interesa eso a nosotros únicamente nos interesa trabajar alcaldesa y nosotros no estamos alcaldesas lo primero en caso de que aprobemos a Ingrid no estamos actuando en contra suya alcaldesa al contrario alcaldesa ella está aquí con nosotros está bien lejos de la administración como decirle inclusive si ha cometido error como persona que es ni siquiera la está cometiendo en el área que usted está manejando alcaldesa la estamos si la estamos ratificando en el área de nosotros que es muy reducido aquí que prácticamente la más tendría acceso aquí a la sala capitular de nosotros alcaldesa aquí yo simplemente trato de estar aquí en la sala no ando casi en ninguno de los departamentos ni nada de eso porque también yo he visto señora alcaldesa que aquí no un tema yo como usted me siento realmente satisfecha con los demás con ellos pero aquí hay muchos muchos empleados que yo he tenido que ponerme fuerte para que me puedan respetar y yo nunca he dicho nada cuando nosotros entramos el año pasado dijeron a Isabel no le van a dar ningún empleo y yo le dije bueno mejor para mí porque yo no tengo ningún problema con eso y he trabajado satisfechamente este año he tratado de llevarme lo mejor posible donde me han invitado y he podido estar ahí estoy donde no me invitan me preguntan a veces me dicen pero Isabel ¿por qué? digo no no me di cuenta porque hay cosas que me doy cuenta en la calle no sé si es por manejo o algo pero hay actividades de aquí del ayuntamiento que yo no me he dado cuenta que he llamado al presidente al presidente pero pasa esto eso no y entonces esta agenda la elaboraron no sé quién la elaboró nada me pasan la agenda ahora y yo la veo todavía no hemos decidido si vamos a quedarnos con Santa Sofía o con la señora Ingrid porque estoy oyendo ahora lo que usted acaba de decir depende ya entonces de lo que los colegas la mayoría decidan entonces no pondremos de acuerdo si hay algún inconveniente no pondremos de acuerdo porque tampoco Santa Sofía ni la Contradora ni nadie está aquí yo misma nunca he elaborado un me elaboran esto y me lo pasaron y ahora porque yo vi la agenda bueno usted acaba de ver la agenda que no la vieron Santa Sofía le doy las gracias públicamente porque ha sido una de las personas que he llegado aquí al ayuntamiento y me ha tratado bien me ha tratado como una persona siempre ha estado al servicio normal como cualquier otra persona yo voy a donde aquí a las otras oficinas y me tratan bien normal como ella o sea que para mí esta niña es una empleada igual que lo demás en el ayuntamiento que yo no tengo ningún inconveniente ni nada de eso no sé cuándo esta agenda fue hecha por el presidente que estaba fue hecha esta agenda esta agenda no fue hecha entonces entonces si yo no creo que el presidente que estaba aquí que que usted conoce igual o más que yo quien es ese presidente yo no creo que él hiciera algo con mal intención no creo eso Juan Pablo Contadora señor presidente y yo no yo nunca yo nunca oí eso y yo voy a hablar de una mujer tan bonita como esa yo voy a hablar de una mujer tan bonita como esa de cancelar esa mujer una mujer una mujer que ninguna clase de hombre yo creo que pueda hablar de la cancelación de esa mujer una mujer pero esto no define la belleza bueno para mí sí porque yo a las mujeres no le ando topando con el pétalo y un error a las mujeres y menos esa menos esa contadora y pero la pregunta que yo me hago es una contadora como esa que yo nunca he oído de ella ni un sí ni un no de dónde viene de dónde viene que le van a llevar a usted a la contadora porque se va a cancelar la contadora usted pues está segurito que yo que no salgo de esta sala día por día que aquí no se ha hablado de eso aquí y si se había hablado de eso si se había hablado de eso yo se lo había dicho sí 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 se dijo nunca se va a entrar esa contadora aquí en esta sala aquí no aquí no Gracias.